Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte, desespera mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mi bien Y si dejo de amarte sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mi bien, sin tu amor yo me vuelvo ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¿Con esas ansias locas, cómo lo haces tú? No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte mi bien, sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¿Con esas ansias locas, cómo lo haces tú?